Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del físico-culturista Mateo Lopera, sonsoneño, que cierra el año con competencias y con victorias de carácter nacional, departamental y regional. Con un primer lugar en la categoría de más de 90 kilogramos en el torneo Zenio Río Negro, el físico-culturista sonsoneño Mateo Lopera cierra un año exitoso, donde además consiguió ser campeón departamental y subcampeón nacional. Un año soñado, la verdad pues obtuvimos varios logros a nivel pues departamental y nacional. Ahorita pues también tuve una tercera competencia que fue acá en el oriente y también pues nos fue bastante bien. Ahorita pues con vista a la NPC, donde vamos a buscar pues un carnet profesional. Entonces ya es para hacernos físico-culturistas profesionales y obviamente pues buscar como patrocinadores y todo eso para poder mantener ese tipo de nivel. Entonces se viene mucho trabajo, un largo proceso, no se puede aflojar y no darle con toda como siempre. No obstante los retos en este deporte no se han hecho esperar y es así como desde la federación de esta disciplina no se ha logrado el apoyo requerido para el fortalecimiento de los deportistas. Sí, pues lastimosamente es algo que se ve como en todas las disciplinas deportivas. A veces pues hay cositas como bajo la mesa que son sin sabores bastante malucos porque la verdad te preparaste y estás mejor que otro atleta y muchas veces no ganas por ser el mejor. Sino que como le digo hay cositas por detrás que pueden empujar a otro atleta y que te gane a vos siendo mejor. Entonces a veces es maluco. Obviamente si ya uno decepciones, creo que todo deportista ha pasado por ello, pero lo más importante es seguir peleando. O sea, si usted en cada derrota se va a echar a morir por eso, la verdad no vas a ser un campeón algún día. Durante el 2023 Mateo Lopera buscará el carnet profesional de esta disciplina y continuará buscando el apoyo de la comunidad sonzoneña. Bueno sí, pues obviamente agradecerle a toda la comunidad acá de Sonzón. La verdad tuve mucho apoyo de distintas personas, no solamente acá de Sonzón, de Medellín, de Bogotá. La verdad es algo muy valioso para mí. Creo que es el mayor logro que obtuve este año, el cariño y el apoyo de las personas. Ya lo otro son como añadiduras.